Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de daudas Eres tú quien sabe Qué es lo que es Acaban de entregarme un citatorio ¿Para qué? No lo sé Mañana tengo que presentarme ante el juzgado ¿Hiciste algo malo? Claro que no Tendrá que ver con lo de don Manuel Es lo que pensé Porque si es verdad que María impugnó el testamento Como yo estuve presente en la firma A lo mejor quieren interrogarme ¿Y vas a decir la verdad? Por supuesto ¿Que el padre le guió la mano al moribundo? No, no, no Eso no No voy a perjudicar a Manuel, nana ¿Otra vez? Sí Ay, doña Pilar Pero a mí esa muchacha me da muy mala espina Además, siempre viene sola Y ninguna mujer decente sale a la calle Sin una criada que la acompañe No se apure, que todo va muy bien ¿Manuela ha vuelto a buscarla? Ah, oui Pero me la he negado ¿Y su primo Yves? Hola Está enfoñado conmigo ¿Sabe que se dio de baja en el ejército? Algo y Si me permite una observación Ya sé que en Francia hay costumbres diferentes Pero Aquí no está bien visto que una señorita salga sola a la calle ¿Quiere que le contrate una acompañante? De verdad que es usted extremadamente gentil No sé qué habría hecho si no lo hubiera conocido, monsieur Bueno, yo Para serle sincero, Marie Desde que la vivo Perdóname No sabía que estabas ocupado Mi esposa Mademoiselle Marie de la Roquette Filar Piquet de Márquez Enchanté, madame ¿Es usted pariente de monsieur Renato Piquet? Es mi hermana Ah, de acuerdo Lo conocí en la casa de mi prima Manuel Fuentes Guerra Es muy agradable Y habla francés Sí, Renato ha viajado mucho Creo que casi por todo el mundo Ah, sí ¡Fuera! ¡Monsieur Yves! ¡Fuera! ¡Este es el muerto! La última vez que vi a Renato lo noté diferente Frío Parece que sí su amigo de Yves ¿Ya hablaste con él? No, se me esconde igual que Marilyn Además ya no tiene caso El pleito con tu prima es del dominio público ¿Le mandaste el telegrama a tu padrino para que venga? Sí, pidiéndole por supuesto que no le diga nada a Matilda Y mucho menos a mi mamá Vamos por allá ¿Dónde dejaste esa bendita mujer, hijo? Pues por aquí estaba, padre Todo esto me parece muy extraño ¿Qué, qué, qué es lo que quieres? Dinero no tengo Ya, deje de hablar Y encomiende su alma a Dios Es matar Ya cállese y dése la vuelta ¿Alguien te lo pidió? ¡Dése la vuelta! Que Dios te perdone ¡Camine! Si esa es su voluntad ¡Camine! Como tú dijiste, Jesús Padre mío En tus manos Encoñigo mi espíritu Nunca debiste haberle contado a Ramón Todas esas mentiras Yo no fui quien le dio ese estilete a ese prisionero Y tampoco he tenido contacto con ningún falsificador Ya, ya, ya Te pido disculpas Evidentemente llegué a conclusiones equivocadas Como visitaste a Corona Pensé que tú habías sido el que le proporcionó el arma Eso es todo ¡No fui yo! ¿De dónde sacaste lo del falsificador? Un amigo dice que te vio en la calle Hablando con un tal Pascual Pascual Cordero Y como mi amigo sabe a lo que se debe ¡Me tiro! ¡Cállate! Por cierto, debes saber que murió asesinado No me interesa la muerte de un desconocido Bueno, ya Nuevamente, perdón por las molestias Es muy fácil pedir perdón Pero gracias a ti Perdí la amistad de tu cuñado Debes saber, amigo Que la amistad con un poderoso es un arma de doble filo Tiene sus ventajas y sus desventajas Especialmente cuando llega el momento en que El momento en que caes Del favor de esa persona En el momento en que estorbas ¿Tú crees que A Ramón le estorbo? Yo lo sé, pa' No lo sé Pero mira Si te tranquiliza Le pregunto a mi hermano Sí, sí, te lo agradeceré Amigos Amigos ¿Y qué posibilidades hay de que la bella María Gane el pleito? Todas Supongo que tú te llevarás Tu buena pajada del pastel, ¿no? Por eso dejaste la milicia Nunca me gustó la milicia Si me metí ahí fue para escalar posiciones Pero con esto de la guerra Escucha bien Ningún puesto Vale más que la guerra Comparto tu opinión Bueno, ¿y quién es el gran cerebro Detrás de este asunto de Navi? Ramón, ¿o tú? ¿O quién? ¿Cómo que quién? Yo, por supuesto A mí se me ocurrió desde un principio Claro Desde que ella llegó Se sorprendió en encontrarse Con este hijo De Joaquín Fuentes Guerra Escucha Del que nadie Nadie Sabía nada Mi suegra Mi suegra Mi suegra Sí, niña Y doña Prudencia Ay, ¿qué querrá, nana? Qué agradable sorpresa Con buen estado Bien, mi hija, gracias Nada, bien Andamos hechas un manojo de nervios ¿Dónde está mi hijo? Creo que fue a casa de don Manuel Manuel está aquí Sí, llegó hace unos días ¿Ya ves? Entonces es cierto ¿Has oído algo de que Esa francesa, la prima Está demandando a Manuel? Sí Por eso Humberto está con él Con el señor Manuel en su casa Para ver qué hacen Ay, 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 ay Esta vez Creo que me voy a morir Del desmayo No te lo quise decir, mamá Precisamente para no preocuparte Pero tengo derecho a saber Lo que le pasa a mi familia Pues ya lo estás sabiendo Una semana después Cuando toda la ciudad Hierve por el escándalo ¿Só más cuántos días? No, una semana A ver, Manuel Dígame la verdad ¿Es usted hijo de don Joaquín O no? Mi madre dice que sí Yo le creo Además mi padrino Fue un testigo del testamento Y si mi padre No hubiera estado seguro Pues no lo hubiera firmado Bueno ¿Y entonces a qué viene Tanto lío? A que María Y el teniente Santibáñez Están buscando perjudicarme Con la ayuda de Ramón Márquez Por supuesto ¿Y qué posibilidades tienen? Ninguna Pero este nuevo escándalo De todos modos Nos afecta Sí, madre, sí Pero lo único que nos queda De sortear la tormenta Y esperar Esperar a que pase pronto ¿Y cómo vamos a quedar después? Hundidos en la... En el vilodo Créame que siento mucho Causarle tantas molestias Yo, yo también lo siento Y si hubiese sabido Que iríamos de escándalo en escándalo No habría permitido Que me casara con Matilde Bueno Yo no dije eso Pero lo piensa Y la entiendo, señora Bueno Nos retiramos Las acompaño También nosotros nos vamos Gracias por todo Encontrarme, Josefina Siento mucho Todo lo que está pasando Y créame que... Muchas gracias Muchas gracias, Josefina Que le vaya bien Ahorita las alcanzo Manuel Entiendo bien Por qué me dejaste ese dinero Y agradezco el gesto Pero... No lo voy a aceptar Como gustes Sí Gracias Gracias, señorita Morales Por favor Adelante, señorita Morales Por favor, tome asiento Disculpe, pero nadie más Puede entrar Le presento al licenciado Juan Carlos Terán Abogado del señor Manuel Fuentes Guerra Mucho gusto Sé que mi secretario Ya la puso al tanto Del motivo de esa dirigencia Sí, señor juez Lo único que usted tiene que hacer Señorita Morales Es identificar la firma De su padre En el testamento Del finado Joaquín Fuentes Guerra ¿Cree usted poder hacerlo, señorita? Sí, señor La conozco muy bien Adelante, entonces ¿Pasa algo? Es que aquí está el nombre de mi papá Pero la firma no corresponde ¿Está usted segura? Segurísima La he visto miles de veces ¿Cómo? Que no es la firma De Gervasio Morales Pero eso es imposible ¿Mintió? No lo sé, don Manuel No me pareció La vi tan sorprendida Como todos Don Manuel Espere, hay que decidir ¿Qué vamos a hacer? Don Manuel, espere Mi ropa, por favor ¡Hasta cargo de la ropa! ¿No es la mamá de Manuel? Sí, ¿qué es? ¿A dónde vas? A preguntar ¿Pero a ti qué? Sí, papá Te lo juro, Manuel Te lo juro No puede ser, Antonia Tu padre firmó de testigo Tú misma me lo dijiste Sí, pero esa no es la firma De mi papá Mientes porque me quieres hacer daño No, Manuel De verdad que no Yo quería separarte de tu mujer Pero lastimarte nunca En el nombre de mi padre Te lo juro ¿Y la firma de Benigno Tampoco es? No me acuerdo La vi unas cuantas veces Bueno, pero el testamento ¿El testamento es el mismo? ¿Decía las mismas cosas? Sí, sí Don Joaquín te reconoce Te hereda Solo que esa firma No es de mi papá Lo puedes comprobar Viendo los libros Te juro que si no Me hubieran tomado Tan de sorpresa No habría dicho nada ¿Tú viste cuando Tu padre firmó? No Pero sé que lo hizo Porque él me lo dijo Falsificaron el testamento ¿Sí? Tu maris se lo robó Lo falsificó Eres tú quien sabe Bien lo que es Un amor real Siempre en la naturaleza Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe Bien lo que es Amar